Y una vez más Y este es Otra más De Jessica Rodríguez Y las chicas de Goza Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero creo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque sufriro ya Las noches que no estés Sufriré aún mal Necesito gente que tú sepas De mis sentimientos Llego a casa No te veo Y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio Me abrazan Mi alegría Apareciendo Solo el recuerdo de amor No pasará Y para que lo escuche El incomparable Scrappy Boy Adel Nueva York Y llegó La honga Y llegó La honga Y este es El sentimiento De la honga De la honga De la honga Tiene un jersey El famoso olivares Y los poderosos De la cumbia Con sabor Tienes razón Las palabras No resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso No es distinto De otros casos Que acabaron mal Y debo confesar Que aunque sufriro ya Las noches Que no estés Sufriré aún más Necesito gente Que tú sepas De mis sentimientos Llevo a casa No te veo Y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio Me abrazan Mi alegría Apareciendo Solo el recuerdo De amor No pasa Y échale Con sentimiento El poderoso Brian Con edad Goza